hola cómo estás yo soy ada espinoza bienvenidos a este tu canal en el día de hoy te voy a enseñar algo que te va a dejar con la boca semi abierta y es porque te voy a enseñar a cómo limpiar a cómo brillar a cómo lucrar a cómo hacer que quede nuevo tu fregadero tu estufa o sea es decir la parte de arriba donde cocinamos y también si así tú lo tienes tu horno eléctrico quédate para que veas y desde luego a modo mío pero especialmente cuál elemento a costo cero vamos a utilizar y desde luego a modo mío nuestro ingrediente básico que vamos a utilizar para lustrar nuestros equipos es la ceniza asimismo como lo oye la ceniza esa ceniza que tú conoces también vamos a utilizar un cepillo y un brillito simplemente procedemos a filtrar nuestras cenizas hasta que quede totalmente filtrada para nuestras cenizas están filtrada lo que vamos a proceder es aplicarla en la parte que nos interesa lustrar si no está húmeda lo que simplemente puedes hacer es aplicarle un poquito de agua si la parte que te interese está húmeda simplemente aplica directamente las cenizas te enseño para que veas así está la vamos a aplicar en toda la parte interesada luego la vamos a dejar por alrededor de 20 minutos procedemos a aplicar en todo el fregadero al igual vamos a aprovechar y vamos a aplicar también en nuestra estufa y en nuestro horno eléctrico miren ya como comienza a coger brillo esto es mágico maravilloso miren así de bello y precioso quedó mi fregadero al igual la estufa al igual la estufa miren que bella y brillante resplandeciente y sobre todo mi horno eléctrico como nuevo este es lo lindo que quedó mi horno eléctrico mi estufa y sobre todo mi fregador y te cuento que ese fregador es un fregador que tiene mucho más de 30 años y como viste lo puse como nuevo espero que este vídeo te haya gustado no olvides suscribirte comentarlo compartirlo y darle un me gusta también no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo esto por el día de hoy ha sido todo hasta la próxima y hasta un nuevo vídeo adiós chao 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 chao